Titulé a este video, Por fin celos, por dos razones. La primera, porque por fin tengo un celos en el canal después de tanto intentar conseguir uno. Pero cada vez que quería comprar uno estaban agotados y desde hace mucho tiempo que les traía ganas a los celos. Y quería comprobar por mí mismo todas las maravillas que todo el mundo habla de ellos. Y lo segundo, es porque por fin celos lanza una colección por debajo de los 400 dólares. Lo que los pone sin duda al alcance de muchos más bolsillos que como yo, estábamos esperando este momento. No se vayan a ningún lado. Después del intro les presento el nuevo Celos Aurora. Como dije antes del intro, titulé al video, Por fin celos. Y creo que la tercera razón que no dije fue, Por fin celos se comunicó conmigo. Hace apenas menos de una semana, hace unos cuantos días, se comunicó celos conmigo para decirme que les interesaría mandarme la aurora. Pero, si podría sacar el video a la par de su lanzamiento. Así que no me tardé nada en contestarles, como ellos tampoco en hacérmelo llegar a la puerta de mi casa. Así que le agradezco mucho al Sun. Al Sun es el fundador y principal de la marca por mandarnos este precioso Celos Aurora. El Aurora recibió el sobrenombre de la misión de exploración antártica de la década de allá de los 1900. Y también de las brillantes luces polares, más conocidas como la famosa Aurora Boreal. Que es un impresionante espectáculo de la naturaleza que deja impresionados a los que lo ven. De esa gran gama de colores vibrantes y texturizados, nace precisamente esta colección llamada Aurora. Y de esta idea parten los colores de esta colección que han sido magistralmente ejecutados en cada uno de los relojes. Los diales de estos relojes están completamente texturizados y sus colores vibrantes parecen moverse como si estuvieran haciendo el mismo contoneo que hace la Aurora Boreal. En este diálogo carátula de los Aurora, Celos ha logrado plasmar la majestuosidad de los colores boreales como personalmente yo no había visto antes. Cada modelo de la Aurora tiene su propio color, pero definitivamente este, el que llamaron el Teal, es el que mejor representa el misticismo de colores de la Aurora Boreal. Así que, aquí les presento el Celos Aurora Teal. Este es un reloj de campo, de titanio, hecho en titanio. Y también es el primer reloj antimagnético de Celos con el movimiento alojado en una caja interior de Soft Iron, o en español, de hierro dulce. ¿Qué es esto? Es una protección especial que la podemos encontrar solamente en relojes de miles de dólares de estilo piloto generalmente, como los IWC, por ejemplo. Y esto es un mecanismo de jaula que encierra el movimiento dentro de una ánfora de hierro que impide la magnetización del reloj. Sin duda, esto es un logro de la urología, pero lamentablemente por su precio al alcance de muy pocos. Y hoy Celos lo pone al alcance de todos. Para resolver el interminable debate sobre el tamaño del reloj ideal, Celos ha decidido ofrecer su modelo Aurora en dos tamaños de caja. La de 38 milímetros y la de 42 milímetros. Personalmente, me fui esta vez por el de 42 milímetros. El diseño de la caja es su versión del reloj GADA. GADA, que es la abreviación en inglés de GADA Watch, es a Go Anywhere, Do Anything timepiece. En otras palabras, es un reloj para llevarlo a donde sea y para hacer lo que sea. Dicho de otras maneras, un todoterreno. Este reloj tiene una enorme corona de 6.3 con muescas bien pronunciadas. Es muy fácil de manipular y de un agarre fabuloso. La esfera tipo sándwich con grandes índices en los cuatro puntos cardinales aplicados ofrece una gran legibilidad. El dial de este reloj es un espectáculo en todo sentido. Me puedo pasar horas viéndolo y no me canso de admirarlo. La belleza de esta carátula hipnotiza. Es una belleza como pocas. Aquí Celos de verdad que se puso las pilas. Bien hecho, Don Celos. Bien hecho. Viene con un brazalete de titanio, igual que su caja, y es extremadamente cómodo. Fabulosamente trabajado y cepillado. Recordemos que el titanio es difícil de abrillantar, pero aquí Celos ha hecho un trabajo excepcional. No es que sea o se vea pulido, pero su cepillado es bastante reflectivo. Da la impresión de ser una mezcla de cepillado arenado con pulido a la vez. Muy elegante. Muy atractivo. Muy moderno. Su forma es tipo oyster o no es tipo oyster necesariamente, no sé. Más bien son eslabones como en H. En fin, es difícil de explicar. Para ajustar este brazalete nos dieron tornillos en los eslabones y funcionan a la perfección. Es decir, en este reloj no solo son adorno, sino que sí funcionan. El brazalete cuenta con un nuevo cierre de liberación rápida y los pin quita fácil, que a propósito son muy fáciles de quitar y de volver a poner. Por fin, un reloj que lo hizo como debe ser. Quiero agregar que Celos me mandó adicionalmente dos correas extra. Esta en cuero café, que me parece fabulosa. Es obviamente un cuero rústico, es gruesa y fuerte, que combina la perfección con el reloj. Le da un toque de masculinidad impresionante. Y esta otra, esta otra en tipo tropical, que andan muy de moda por estos días. Y esto es de ligas mayores. Muy cómodo, muy cómodo esta correa, este brazalete, este strap. Demasiado cómodo, diría yo, para hacer una correa hecha de Robert FKM. Se le nota la calidad en cada centímetro. El broche es muy fuerte y grueso, marcado en láser con la marca Celos. Tengo que admitir, este strap de verdad que tiene el factor wow. Gracias Celos por mandarme estas correas extras, que además nos ayudan a mostrar la gran versatilidad que tiene este reloj. Impresionante. Me da el reloj, me da la impresión, perdón, que a este reloj le va a quedar casi todo tipo de correa y bien. El cierre es un estilo de pulsación rápida. Y entiendo que este es un sistema nuevo, que es un poco más suave de operar y más pequeño que los estilos anteriores de Celos. Este broche me encanta por su trabajo, su curvatura, tamaño y la facilidad de activarlo. Pero además, este sistema de extensión que usó Celos aquí es a otro nivel. Funciona perfecto. Se amolda perfecto. Wow. Broches como estos, una vez más, los vemos solo en relojes que están por sobre los mil dólares. El Aurora está construido completamente, su caja y brazalete de titanio, con un recubrimiento, con un endurecimiento de 1200 HB o 1200 Vickers. ¿Qué es esto? ¿Qué es los Vickers? Vickers es la unidad de medida para comprobar la dureza de los materiales, es decir, su resistencia a ser penetrados y quebrados. Para que nos demos una mejor idea, el acero inoxidable 316L, por ejemplo, del que están hechos la mayoría de relojes, tiene una resistencia entre 140 a 180 HB Vickers, mientras que este de titanio o este Celos nos promete una resistencia casi 10 veces mayor con sus 1200 HB, que significa 1200 Vickers. Este Aurora es capaz de resistir 200 metros bajo el agua, así que promete soportar casi cualquier actividad acuática a la que nos aventuremos y a la que la mayoría de nosotros lo expondremos. Como ya dijimos, es antimagnético con una caja interior de hierro dulce o Soft Iron, que está hecho de una manera que superó el requisito antimagnético bajo la norma alemana del DIN 9309, que demanda 4,800 AM. A este reloj le han realizado pruebas para lograr una resistencia de 8,000 AM. Muy impresionante. Relojes de esta característica técnica, como algunos de los pilotos de IWC, por ejemplo, cuestan miles de dólares. En su interior late el movimiento Miota 9039, que no tiene posición fantasma de fechador. Importante, esto me gusta. Este es uno de los nuevos movimientos premium de Miota desde el 2018, que básicamente, en resumen, es una versión mejorada del famoso 9015. Obviamente, sin fechador, con mejor reserva de poder, más delgado y con una exactitud de menos 10 más 30 segundos por día. Buen movimiento. Buena elección. El Aurora viene en dos tamaños, como dijimos. Para la versión de 38, es 38 milímetros de diámetro, 45 milímetros de lock to lock, 12 milímetros de espesor y la correa de 20 milímetros, el ancho entre los locks. Para la de 42, 42 milímetros de diámetro, 49 milímetros de lock to lock, 12 milímetros de espesor y la correa o el ancho de los locks de 22 milímetros, que es el que yo tengo. En el departamento de luminescencia, es simplemente maravilloso. Tiene el LUM C3 y el VGW 9, corona con LUM y todo generosamente aplicado y exquisitamente aplicado. Excelente. Nada que objetarle al LUM de este reloj. Cristal plano de zafiro, con muy pocas reflexiones, casi que pasa inadvertido y nos permite casi que tocar el dial de este reloj. No sé qué tipo de recubrimiento antirreflejante usaron aquí, pero creo que Don Celos debería darle la receta a un montón de otras marcas para que aprendan. El Aurora tiene un precio de alrededor de 399 dólares para el lanzamiento, que a propósito es la próxima semana, es decir, a finales de septiembre. No sé cuál será el precio definitivo, pero supongo que en la preventa se agotarán todas las piezas, como ha sucedido con todos los modelos anteriores de Celos. Así que quienes les interese este Aurora deben estar pendientes a la preventa, porque normalmente no dura ni un día. Se agotan todos los que salen en cuestión de horas. En resumen, este Celos me ha convencido plenamente. Y puedo dar fe de que lo que dice todo el mundo de estos relojes es verdad. El detalle en cada uno de sus acabados, la excelencia en su construcción por donde sea que lo veamos, lo majestuoso de su dial texturizado y sumado a su movimiento, sus aspectos técnicos por encima de la media y su belleza que definitivamente la tiene y bastante, lo hace un reloj a otro nivel, a un nivel superior que cualquier reloj por este precio y con estas características técnicas. Ahora entiendo por qué sus lanzamientos de modelos nuevos duran horas solamente y están agotados de inmediato. Ahora entiendo por qué youtubers, bloggers, editorialistas y prensa en general habla maravillas de Celos. Y ojo, ojo que este Celos es posiblemente el más barato de la marca que haya sacado. Y con todo y eso, me ha sorprendido más que gratamente. Así que imaginen los otros modelos que cuestan el doble que este o mucho más. Obviamente la Aurora no es un reloj perfecto porque no existen los relojes perfectos. Pero me cuesta tanto criticarle algo, por más que he buscado qué de malo decir de él, pero no le encuentro qué criticarle. Por supuesto que aún puede mejorar y corregir ciertos errores. Eso, sin duda. A propósito de errores, me parece que el brazalete del mío vino con alguna falla o posiblemente sea un error a corregir. Pero como les dije al inicio, lo acabo de recibir hace tres días, tres, cuatro días. Yo cuido bastante bien mis relojes. Trabajo en oficina, es decir, hago trabajo de escritorio. Lo que quiere decir que no hay golpes, ni fricción, ni exposición al interperie. Pero apenas en tres días, que lo he venido usando tres o cuatro días, le acabo de ver unos, ahora para grabar aquí, le acabo de ver unos rasguños horribles al brazalete que honestamente no deberían haberle pasado. Este reloj posee 1,200 beakers de resistencia de titanio, y no me explico cómo se pudo rayar tan feo en tres días. Así que de inmediato, me comuniqué el día de hoy, vía email con Alsan, el dueño y fundador de la marca, para dejarles saber de este particular. Hasta el momento, él no me ha contestado aún. Todo esto obviamente fue muy rápido, pero sé que él le dará una pronta solución a mi problema, y lo sé, porque otro de los puntos fuertes de celos es su fabulosa atención al cliente, de manera personalizada. Pero consideré ético compartir con ustedes también este pormenor, que no es más que un error por demás solucionable. Ahí lo tiene, el nuevo Celos Aurora, que está por ser lanzado en preventa en cuestión de días. Y hoy, aquí hemos tenido la exclusiva en español para ustedes. Gracias Celos, una vez más, por extendernos la confianza al canal para lanzar su nuevo modelo. A mí me ha encantado el reloj, y me ha convencido la marca. Espero poder tener en un futuro más Celos por acá, y podérselos mostrar a ustedes. Por ahora, muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Gracias por siempre suscribirse, darle like, comentar. Me encantaría leerte en los comentarios, ¿qué opinas de Celos? ¿Has tenido alguno? ¿No has tenido alguno? ¿Qué opinas de este modelo? ¿Te ha gustado el reloj? ¿No te ha gustado? Déjame en los comentarios abajo, me encanta siempre interactuar con ustedes. Y si ustedes así quieren, pues, nos estaremos viendo en un próximo video. Un abrazo a todos. Gracias y bye.